Amigos, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarlos esta mañana de lunes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Nosotros ya estamos listos con toda la información. ¿Qué les parece si pasamos a dar un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana para conocer sus temperaturas hasta este momento? Cancún registra 27 grados, Uxtra Gutiérrez mañana nublada con 23 grados, el Estado de México 24, Guadalajara, Jalisco con 17 grados, en Durango 11 grados y mañana totalmente nublada, en Hermosillo totalmente soleado con 25 grados, en La Paz 26 grados y en Mexicali el registro esta mañana está indicando 21 grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro Estado. Están variando desde los 26 grados sobre Hermosillo hasta alcanzar 27 grados sobre Ciudad Obregón, Navojoa y 28 para Huayna. El extendido para los próximos 5 días para Navojoa nos indica precipitaciones para el próximo jueves y temperaturas máximas que están alcanzando hasta los 40 grados y mínimas que descenderán a los 23 grados. Ya sobre Ciudad Obregón las temperaturas máximas estarán registrando hasta 40 grados y mínimas que descenderán a los 24 grados. Bastante calurosas las temperaturas para los próximos 5 días por lo cual hay que mantenerse muy bien hidratados y tomar las precauciones de vida. Mientras tanto para Huayna las condiciones de cielo prevalecerán parcialmente despejadas para los próximos 5 días y las temperaturas máximas estarán registrando 35 grados y mínimas que descenderán a los 24 grados. Ya sobre nuestra capital las temperaturas máximas estarán variando desde los 36 grados hasta alcanzar 38 grados y las mínimas que estarán descendiendo a los 24 grados. Pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar. En este momento se encuentra luna llena, su salida se registra a las 20.50 y la puede estar a luna a las 10.12. La salida del sol a las 6.7 y la puede estar el sol a las 18.19 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y no los hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Molson. Que tengan un feliz inicio de semana.